Menudo susto. Carmen Borrego ha participado junto a Lidia Lozano en la final de la última cena frente a Cristina Cifuentes y Lucía Dominguín y tanta tensión, ha acabado pasándole factura. La hermana de Terelu Campos ha sufrido un mareo en pleno directo y ha tenido que ser atendida rápidamente por Paz Padilla. Todo ha ocurrido mientras Paz Padilla, como maestra de ceremonias, hacía la cata del primer plato del menú. En ese momento, la presentadora se ha levantado rápidamente gritando, ¿Quién se ha mareado? Carmen, ¿Qué te ha pasado? Carmen Borrego se encontraba sentada en el plato, muy agobiada por el malestar que sentía. Nada, nada, me he mareado. Ya voy, respondía sudando. En este momento en el plato ha habido revuelo y los jueces han comentado que todo se ha podido deber a la tensión de la final y el estrés que ha habido durante todo el cocinado, además del calor del plato. Paz Padilla ha pedido a producción agua y le ha puesto un poco en las muñecas y en la nuca. Para quitarle hierro al asunto y haciendo gala de su particular humor, la gaditana ha empezado a gritar, se nos va, se nos va. Finalmente Carmen Borrego ha ido volviendo en sí sin mediar palabras y ha puesto su gorro de cocinera y ha seguido adelante con el programa como si nada hubiese pasado. Eso sí, el programa se ha ido unos minutos a publicidad para que la hija de María Teresa Campos recuperarse un poco el aliento y las fuerzas tras su pequeño bajón. Menos mal que todo ha quedado en un susto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!